Cristina se está preparando unas oposiciones. Sonia no tiene trabajo y sus recursos son escasos. Sonia conoce a Marta, que es estudiante. Las tres quieren mejorar su inglés, pero necesitan algo a distancia, sencillo, cómodo, económico y oficial. Se apuntaron a Dutch English y descubrieron que podían obtener un título oficial desde la comodidad de su casa. Hoy Cristina ha conseguido su plaza. Sonia por fin ha encontrado trabajo y Marta hace prácticas en una empresa de comercio exterior. Así de fácil, cómodo y económico fue como lograron su título oficial. Dutch English. 900 103 513.